Buscando la integración y convivencia escolar y familiar, la promoción de la salud a través de la cultura física y la aplicación de valores como el juego limpio y el trabajo en equipo a través de la práctica deportiva, este jueves se anunció la Copa de Fútbol Mundialito Escolar Nuevo León 2018. La copa se va a efectuar del 22 de febrero al 24 de junio en cuatro etapas, intramuros, zona regional y estatal, participando alrededor de un millón de alumnos de 3.200 escuelas primarias y secundarias públicas, estatales y federales en las ramas varonil y femenil. El evento efectuado en el Palacio de Gobierno fue presidido por el gobernador interino, Manuel González Flores, y el secretario de Educación, Arturo Estrada Camargo, entre otras autoridades. Además, estuvieron presentes personalidades de los dos equipos locales, Tigres y Rayados, junto con directivos, jugadores como Leonel Vangioni, Jonathan Urreta Vizcaya, Daniela Solís y Rebeca Bernal del Monterrey, Iván Elguti Estrada y Belén Cruz de los Tigres, exjugadores, entrenadores como Mateo Bravo, Osvaldo Batocletti y Francisco Avilán, además de las mascotas de ambos equipos. Estrada Camargo dijo que este tipo de competencias apoya no solo a crear ciudadanos a través de una educación integral, sino también a detectar grandes talentos deportivos. Eventos como este son importantes porque también nos permiten identificar a los alumnos en el talento deportivo. Quiero animar a todos los alumnos que van a participar a que compitan con lealdad. Mantengan siempre una mentalidad positiva porque todos ustedes están listos para ser grandes y triunfar en la vida. Alumnos de la escuela primaria Beatriz Velasco de Alemán estuvieron presentes manifestando su admiración a algunos de los personajes y sus deseos de destacar en el torneo futbolístico. Se me hace muy bonito porque nos dan una oportunidad para que en un futuro seamos grandes futbolistas o también el mundialito nos pueda ayudar para nuestras carreras. Ayudas a tus amigos a que se diviertan, a convivir con ellos y todo eso. Los jugadores Iván Estrada y Leonel Bandioni les dieron un mensaje de aliento a los participantes para que a través del deporte se sigan preparando. Creo que ustedes ahorita como niños tienen la oportunidad de desarrollar dentro de una cancha grandes valores como es el trabajo en equipo, la lealtad, la honestidad, el respeto a las reglas, el respeto a los rivales. Creo que hoy pueden disfrutarlo y eso es muy importante. Es muy importante empezar un sueño que hoy nosotros estamos viviendo y hoy pueden divertirse, pueden ser felices dentro de, bueno en este caso de un campo de juego de fútbol, pero creo que lo más importante es que se aferren a la familia, al estudio, a tener una educación, que eso es muy importante. La gran final del Mundialito Escolar Nuevo León 2018 será el 24 de junio en el Estadio Universitario. Lo anunció de manera sorpresiva el director de Fuerzas Básicas de los Tigres, Osvaldo Batocletti. Sí tengo una noticia excelente, señor gobernador. Me acaban de informar que el día 24 de junio, que parece ser que es la final, se va a llevar a cabo en el Estadio Universitario. Por su parte, el mandatario estatal agradeció el apoyo de los clubes Monterrey y Tigres, manifestando que la finalidad es que este evento se establezca de manera institucional y se realice permanentemente, año con año. Y que cada año se juegue un torneo estatal, mundial, mundialito como le pusieron, pero siempre se juegue, para que siempre estemos cerca, los padres, con los hijos, los abuelos, toda la familia conviviendo alrededor del deporte. Además del reconocimiento público, los equipos que obtengan los tres primeros lugares en la etapa estatal, van a recibir trofeo, medalla individual para cada uno de los jugadores y paquetes de material deportivo escolar. Con imágenes de Gilberto Garza informa, Javier Héctor Gutiérrez. ¡Muñadita escolar no morió con el fin de la noche!